Este es un programa federal, este es un programa del presidente Enrique Peña Nieto, que en los polígonos en Acapulco, donde hay más pobreza, hay que decirlo, en donde hay violencia, es donde se está apoyando más para tratar de que la gente salga adelante. Yo tengo el deseo que aprovechen bien este programa, que tengan sus gallinas ponedoras, y que el día de hoy que le están dando 20 a cada persona, pues ojalá en un año o dos tengan cientos de gallinas. Y si con eso tienen, obtienen realmente una producción de un huevo diario, bueno, hay que cuidarlas, véanlo de esa manera. Yo espero que todos ustedes les vaya bien en este programa, que lo aprovechen. A nombre de esta colonia, Simón Bolívar, le doy las gracias por estos apoyos que hemos recibido, que nos traerá buenos beneficios a nuestras familias. Muchas gracias, señor presidente, y sean todos muy bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.